Los más deseados, pero por la delincuencia. Conoce qué automóviles son los más robados. Pensando si tu decisión universitaria es correcta, conoce una herramienta para saber qué carreras son las mejores. No caigas. Si tu decisión final la tomas a leer reseñas, aprende a identificar si son reales o falsas. La quincena ya está aquí. Hagamos que sea bonito mientras dura. ¿Eres consciente de las pasiones que despierta el automóvil que conduces? O sea, no entre tus conocidos, sino entre la delincuencia. Te contamos qué modelos han sido los más robados en los últimos meses. De julio de 2022 a junio de 2023, el robo de vehículos asegurados en México se situó en 61.048 unidades según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. De este total, las marcas Nissan, Kenworth, Honda y General Motors lideran la lista de vehículos robados. El Nissan Versa se ubica en el primer puesto durante el último año, con 3.021 vehículos sustraídos. Le siguen el NP300, también de Nissan, con 2.697 unidades. En tercer lugar, el Kenworth, con 2.036. El CRB de Honda, en cuarto lugar, con 1.926. Y finalmente, el ADO de Chevrolet, con 1.643 unidades robadas. Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Puebla concentran el 64% de las unidades aseguradas robadas en el último año. Con respecto a la recuperación de unidades robadas, la AMI señala que la cifra nunca ha rebasado el 50% del total de hurtos, pues solamente 4 de cada 10 vehículos robados son recuperados. Yo por esto es que no compro automóvil. No crean que es porque soy un peligro inminente detrás de un volante. ¿Buscas el argumento perfecto para responder a los comentarios imprudentes sobre tu decisión universitaria en las reuniones familiares? Esta herramienta podría ayudarte a defenderte o a avergonzarte aún más. Con el objetivo de ampliar el panorama sobre la rentabilidad de 80 programas de educación superior en México, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó su más reciente edición de Compara Carreras, con datos actualizados al 2023. Esta herramienta incluye número de estudiantes por carrera, salario aproximado y oportunidades laborales para que los jóvenes evalúen mejor los costos y beneficios de la oferta universitaria disponible en el país. Según datos del INCO, entre las carreras mejor pagadas destacan medicina de especialidad, finanzas, banca y seguros, medicina general, ingeniería electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica eléctrica, ingeniería en electricidad y generación de energía. En cuanto a las menos rentables destacan gastronomía, veterinaria, diseño de modas, industrial o de interiores, lenguas extranjeras y terapia y rehabilitación. Con respecto al desempleo, las carreras con índices más altos incluyen literatura, industria de la minería, metalurgia, ecología y ciencias ambientales, así como ingeniería de vehículos, barcos y aeronaves motorizadas. Uy, sí que es un terrible momento para la literatura y lenguas extranjeras, no importa cuando veas esto. Aunque los beneficios de comprar por internet son innegables, las anécdotas con todo tipo de experiencias también son muy comunes, pero ¿cómo saber si lo que un usuario del otro lado del mundo o de la acera de enfrente escribió sobre el producto o servicio que estás por adquirir es real? Una investigación en Reino Unido reveló que existen elementos que podrían echar de cabeza una reseña falsa, los cuales conviene tener en cuenta antes de comprar, contratar algún servicio o incluso agendar alguna cita médica por internet. Esto debido a que los comentarios, independientemente de ser negativos o positivos, pueden ser comprados con el objetivo de atraer personas. Los resultados de dicha investigación concluyeron que elogios excesivos, una escritura dudosa y reseñas en productos y servicios de todo el mundo por parte de un mismo usuario son elementos claves para detectar si se trata de opiniones auténticas o falsas. Comentarios extremadamente positivos pero sin detalles reales generalmente no son confiables. Los errores gramaticales u ortográficos también delatan la falsedad de las reseñas, ya que cuando son genuinas, usualmente tienen un lenguaje más natural. Sabía que esas 5 estrellas dadas a la pizza hawaiana en todos los lugares del mundo, menos en Hawái, eran falsas. Hasta aquí nos duró la quincena, pero ojalá que con la información que te hemos compartido a tu cartera le dure mucho más. Hasta la próxima. ¡Gracias!